Un video del tiroteo de la Escuela de Ubalde, Texas, reveló que la policía esperó más de una hora antes de irrumpir en el aula donde el hombre armado asesinó a 19 niños y dos profesoras. De acuerdo con el monitor de sequía, compartido por la Conagua, hay 187 municipios en México que la han presentado. Algunos de los 14 detenidos durante un operativo para el rescate de cuatro personas en la zona de Topilejo eran originarios de Sinaloa, informó el jefe de la policía, Omar García Harcourt. En Puebla detuvieron a Raúl N., alias El Cholo, quien presuntamente disparó en ataque directo contra un hombre en un centro de vacunación COVID. La onda tropical número 11 recorrerá el sur y centro de la República Mexicana y originará lluvias en dichas regiones, incluido el Valle de México y la península de Yucatán.